Puede que Juego de Tronos haya terminado en mayo de 2019, pero todos aún hablan sobre lo innovador que fue el programa y cómo cambió a la televisión. El final de la serie, que tuvo 19,3 millones de espectadores, fue lo más visto en la historia de HBO. La serie terminó con algunos cambios importantes de la trama. Cersei murió, el Trono de Hierro se fundió, y la persona que reinó sorprendió a todos, Bran Stark, el Cuervo de Tres Ojos, con Tyrion Lannister como la mano del rey. A medida que los seguidores de la saga profundizaron en los libros y en la serie, descubrieron cosas fascinantes. Una revelación es que la actriz que interpreta a Liv, la líder de Los Niños del Bosque, es completamente atractiva en la vida real. Caia Alexander pasaba más de nueve horas poniéndose prótesis y maquillaje para transformarse en Liv. Esto fue lo que dijo en Business Insider. Si tenía que ponerme prótesis de cuerpo completo, debía empezar a medianoche para estar lista en el set a las 10 de la mañana. Nunca noté que pasaría más de nueve horas en la sala de maquillaje. La actriz británica, Caia Alexander, fue la segunda persona en interpretar a Liv de Juego de Tronos. Cuando el personaje debutó en la cuarta temporada, fue interpretada por la actriz Octavia Selene Alexandru. Cuando Liv regresó a escena en la sexta temporada, Caia Alexander portaba su piel. Se especula que los directores querían que alguien mayor interpretara al personaje. Y no solo fue mayor, el personaje también cambió drásticamente cuando regresó a la serie. Él está perdido. Ven conmigo o muere conmigo. En su primera aparición, los niños del bosque eran pequeños, y sus caras eran de chicos normales, pero tuvieron un cambio de imagen cuando volvieron en la sexta temporada. Liv ganó protagonismo en la misma temporada. Es otra razón por la que los directores podrían haber querido a una actriz mayor más experimentada. Caia Alexander no encasilló su carrera en el personaje de fantasía. Participó en Fleabag, Bath Education y Ready Player One de Steven Spielberg. Le dijo a Hamming High, «Spielberg es mi héroe de la infancia. Cada historia que vi cuando crecía era suya». La actriz, que nació en Japón y se mudó al Reino Unido cuando tenía 10 años, también ha hecho muchas obras de teatro. Como también le dijo a Hamming High, «Agradezco mi éxito al duro esfuerzo que me ha permitido entrar en las salas correctas para leer los guiones correctos». Como actriz asiática, dijo que prefiere ganar papeles americanos. «Están adelantados en el tema de la inclusión. Debe ser así para marcar la diferencia». Recordó una experiencia que marcó en ella la necesidad de inclusión. Fue elegida para interpretar a Wendy de Peter Pan en una producción teatral. Ella comentó en Hamming High, «Mi amigo me dijo que vio entre la audiencia a una pequeña niña asiática muy asombrada con mi personaje. Eso me conmovió. Mi objetivo es que en el futuro veamos más allá de los colores. Por ahora debemos revisar la forma en que contamos historias, comenzando por actos escolares y cuentos para niños». Kai Alexander cree que se producen cambios positivos en la industria del entretenimiento, impulsados por el movimiento Me Too. El 2018 le dijo a Culture Whisperer, «Las mujeres alzan su voz y creo que es emocionante. Me siento más segura con las conversaciones que tenemos en redes sociales y en la prensa. Al hablar se creó una tribu. Ya no estamos solas». Alexander siente que la televisión se ha arriesgado y ayudó a la industria a entender los deseos del público. Su papel en la miniserie de Netflix, Collateral, es un gran ejemplo de desarrollo de un personaje multifacético, en particular para mujeres. Alexander interpreta a Linhuanhui, una inmigrante ilegal que vive en Londres con una visa falsa y es la única testigo de un asesinato a un repartidor de pizza. Ella le comentó a Culture Whisperer que aprecia su compleja interpretación en Collateral. Dijo, «Te percatas de lo poco que muestran en pantalla». Aunque apenas será reconocible en Juego de Tronos, realmente esperamos ver más del variado trabajo de Alexander. ¡Mira otro de nuestros videos haciendo clic aquí! Además, tendremos más contenido de Nicki Swift en español sobre tus estrellas favoritas muy pronto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 Gracias.